Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este video. Soy el profe Tony y hoy estamos en nuestro décimo video de cómo realizar nuestro propio cuaderno o registro pedagógico. Muy bien, comenzamos. Ok, en este video vamos a ver las fórmulas del cuadro de porcentaje que ya hemos trabajado en el anterior video. Bien, vamos a empezar con el cuadro de porcentaje de aprobados y reprobados. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a contar cuántos estudiantes aprobaron en cada trimestre. Por lo tanto vamos a trabajar con los registros de cada trimestre. Vamos a empezar con el primer trimestre. Aprobados en el primer trimestre. Acá, ahí vamos a ubicar la fórmula y la función es contarse. Contar, sí, aquí doble clic y ya. Dice rango, ¿de dónde va a contar? Del primer trimestre va a contar, buscamos en la parte final la valoración cualitativa. Porque lo que va a contar acá es cuántos han aprobado o cuántos han reprobado. Vamos hasta el final y ahí está, lo hemos seleccionado. Luego ponemos punto y coma en nuestra fórmula y ponemos el criterio que es lo que va a contar. Va a contar, entre comillas, colocamos la palabra aprobado. Cerramos y listo, enter. Ahí está, nos aparece un cero. Cero estudiantes aprobados en el primer trimestre. Vamos a probar si funciona. Obviamente no hay ningún estudiante aprobado, pero ese primer estudiante le colocaremos una nota de aprobado. Aquí pongámosle 35, sigue reprobado, 35, ahí está, aprobado. Entonces veamos si en el porcentaje aparece. Aquí está un estudiante aprobado. El conteo lo está haciendo bien. Hacemos lo mismo para reprobado. Vamos a esta celda. Aquí lo voy a realizar la fórmula. Sería igual, contar, sí. Y colocamos el rango, vamos a primer trimestre. Las mismas celdas vamos a seleccionarlo, que sería con el mouse que tenemos que arrastrar sin soltar. Y listo. Punto y coma, que es lo que va a contar. Ahora que cuente cuántos reprobados hay. Ponemos reprobado. Reprobado. Cerramos. Enter. Muy bien, ahí está. Cero reprobados, un aprobado. Está contando según las calificaciones que hemos colocado en el primer trimestre. Vamos a ver si funciona. Ya tenemos los estudiantes, el primero aprobado y el segundo reprobado. Y eso es lo que tendría que mostrarnos. Y eso es lo que tendría que mostrarnos. Uno y uno. Funciona correctamente. Y bien, ahora, ¿cómo hacemos los efectivos? Los efectivos son los estudiantes que asisten, quitando a los retirados. Entonces, los retirados no vamos a colocar una calificación, obviamente acá, que haga que no aparezca ni aprobado ni reprobado en esto. Podemos hacerlo de otra manera, podemos poner más fórmulas, claro que sí, pero eso ya con el tiempo. Primero lo sencillo. Entonces, lo único que hace, si la cantidad de aprobados ya la tenemos acá y reprobados ya la tenemos acá, los efectivos solamente serían la suma de estos dos. Entonces, aquí ponemos la fórmula igual suma de estas dos celdas. Enter. Nada más. Aquí va a ir sumando los efectivos. Aprobados y reprobados. Y listo. Ya estaría. Lo mismo tendríamos que hacer para los demás trimestres. Aquí la fórmula se repite. O sea, que copio esa fórmula. Mientras que acá, no. Acá tenemos que hacer los mismos pasos que hicimos acá. Muy bien, ahora voy a hacerlo un poco más rápido. Entonces, vamos a esta celda. Escribimos acá, igual, contar, sí. Ok. Ahora estamos en el segundo trimestre. Buscamos el segundo trimestre. Seleccionamos esta celda. Ya están seleccionadas. Ponemos punto y coma. Entre comillas. Aprobado. Ahí está. Un aprobado. Aquí hacemos lo mismo. Signo igual. Contar. Sí. Vamos al segundo trimestre. Seleccionamos las celdas. Punto y coma. Criterio. Reprobado. Y listo. Cero reprobados. Un aprobado. Vamos al tercer trimestre. Hacemos lo mismo que hicimos para los anteriores trimestres. Ok. Ya tenemos terminadas nuestras fórmulas. Aquí no hay nada que hacer. Todo se hace automático. Y lo que se haga acá. Se transporta en estos cuadros. Aquí vemos que los cuadros. Primer trimestre. Un aprobado. Un reprobado. 50 y 50. Segundo trimestre. Un aprobado. Cero reprobados. 100% de aprobados. Tercer trimestre. Cero aprobados. Un reprobado. 100% de reprobados. Funciona correctamente. Y bien. Ahora vamos a hacer el porcentaje de estudiantes. Lo único que tenemos que hacer es aplicar una división. Vamos a la celda. Ponemos signo igual. Aprobados. Dividido entre el total de efectivos. Enter. 0,5. Nos da el resultado. Y para que sea porcentaje. Solo le damos clic acá. Porcentaje. Listo. 50%. Ahora hacemos lo mismo para reprobados. Ponemos signo igual. Vamos a la celda de reprobados. Dividido. Entre los efectivos. Enter. 0,5. Porque solo hay uno. Entonces. Apretamos. Porcentaje. Y listo. Ya está. Bien. A ver que pasa si. Arrastramos. Fíjense. Que se copian las mismas fórmulas. Para las otras celdes. Ya va. Y lo mismo. Aquí arrastro las fórmulas. Y ya está todo. Y como estas celdas se van a sumar. Entonces. Aquí viene la suma. Quiere decir que todas estas fórmulas nos sirven. Lo copio. Y lo traslado. Vamos a trasladar. Sin. El formato. Solamente. La fórmula. Pero. Nos sale uno. Que en este caso. Lo ponemos en porcentaje. Cien por ciento. Listo. Ya está terminado. Lo que cambie acá. Va a cambiar acá. ¿No? Perfecto. No fue más. Ahora vamos al cuadro de. Avance de contenidos. Aquí ya hay que llenarlo. Más manualmente. Porque los contenidos que ustedes tengan. De su planificación trimestral. Cuántas unidades. O cuántos contenidos. Lo tienen que colocar. Acá. ¿No? Ahora. Lo que se vaya avanzando. Ya colocan acá. De manera manual. Porque eso es. Relativo. Y lo que no se avance. Ahí sí. Podemos colocarle. Fórmula. ¿Cómo? Una resta. Del total de programados. Menos lo avanzado. Sería lo que no se avanzó. ¿No? Entonces aquí. Podemos darle una fórmula. Igual. El total. Menos. Lo avanzado. Enter. Ahí está. Y solo lo arrastramos. Para todos. ¿No? Y eso es lo que va a salir. Si nosotros aquí. Ponemos. 12. Ahí está cambiando. Lo que no se avanzó. Dependiendo de cuánto. Coloquemos acá. Estas dos van a ser. De manera manual. Y esta ya estaría programada. De manera anual. También puede suceder. Lo mismo. Pero. Aquí también podemos tomar en cuenta. La sumatoria. Lo avanzado. En cada trimestre. Tendría que tener una sumatoria. Podemos poner suma. Igual. Suma. De todo esto. Sería lo. Programado. De manera anual. Y lo avanzado. Igual la suma. Entonces. Arrastro esta misma fórmula. Para lo avanzado. Y lo no avanzado. Ahí está. Perfecto. Entonces. Estas seis celdas. Sería de manera manual. Ahora acá. Hago lo mismo. Que hice en la parte superior. Lo único que hacemos. Para avanzados. Es. Colocar. Signo igual. Avanzados. Dividido. Entre programados. Enter. Y ese. Le ponemos porcentaje. 56%. Aquí. Lo no avanzado. Igual. Vamos a escribirlo aquí arriba. Igual. No avanzado. Dividido. Entre. Programado. Enter. Y le damos. De forma porcentual. Aquí la sumatoria de estos dos. Puedo copiar la misma fórmula de acá. Control C. Control C. Que suma estas dos de acá. 50 y más 44. 100. Y luego arrastrar. Para los. Las demás celdas. Ahí está. Ahí está. ¿No? Perfecto. ¿Ok? Aquí tiene que aparecer. De manera porcentual. Lo que se ha planificado. De manera anual. Entonces. Esta misma fórmula. La voy a bajar también. Ahí está. 135 temas. Es el total anual. 56% se avanzó. Y 44% no se avanzó. Perfecto. Funciona. Y los gráficos. Tienen que coincidir. Con lo que se avanza. Y lo que no se avanza. Por ejemplo. Primer trimestre. 25. 20. 56. 40. 56. 44. 56. 44. Está bien. Listo. Muy bien. De esa manera. Llegamos al final. De este video. Y bueno. En el próximo video. Vamos a ver. Ya el encabezado. Con fórmulas también. Ok. Eso lo vemos. En el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.